¡Suscríbete al canal! ...estáis en la mitad de un espacio co-working, que es un entorno profesional compartido de profesionales de distintos sectores que normalmente pueden estar en su casa trabajando, pues vienen aquí a compartir espacios y a compartir contactos y crear oportunidades de trabajo. Como no solamente nos dedicamos a la gente que está aquí con nosotros, sino que también nos gusta crear excusas o oportunidades para que sucedan esas interacciones, pues organizamos en torno a 12 o 20 eventos al mes. Entre ellos, pues eventos dirigidos a temas de software, de start-up, de emprendimiento, de temas de modelo de negocio, también organizamos el Start-up Weekend. Y, bueno, con AERCO, pues vimos la oportunidad de tocar de una forma profesional el tema de social media, la comunicación y el marketing. Y, en principio de la mano de Teresa, pues ya llevamos nueve ediciones. Bienvenidos y con ella que siga. En primer lugar, muchas gracias a todos los que venís por primera vez, a los que repetís. Y la parte de AERCO que ha comentado Jaime, es interesante el evento de hoy porque da la casualidad que coincide que se hace cargo de la delegación de Sevilla de AERCO. Y yo paso a la Junta Directiva como vocal de Estrategia de Social Media. Entonces, aprovechamos también para presentar a la nueva delegada que va a asumir el rol que yo tenía antes. Que no es más que organizar y dinamizar la comunidad que tenemos ya en Sevilla. Y era genial porque yo llevaba detrás de ella, que es que tienes que venir a hablar de marca personal. Tienes que venir a hablar... Digo, ya no te vas a escapar porque ya aprovecho, te presento como delegada. Entonces, introdujo un poquito a la asociación, nos dedicamos a darle, a profesionalizar la labor del profesional del social media, el community manager, todo lo que tiene que ver con redes sociales, blogs. Sin ánimo de lucro, es una asociación que pelea por los derechos de los profesionales y también porque es la casa de unos profesionales que no tienen colegio, que es una profesión que está en continuo cambio, que es nueva. Y realmente es un grupo en el que nos encontramos y somos una familia en ese sentido. Os dejo con Keka, presento un poquito. Ella es estrategia social media de FACOA, en este momento tiene una trayectoria muy vinculada a la dinamización, sobre todo en términos de negocio, si no me equivoco a la madre. Y se incorpora como delegada, yo voy a estar también para todo lo que haga falta. Vamos a estar las dos. Para lo que haga falta y realmente a mí es una profesional de las que me gusta llamar para esto, confío en ella, si no, no lo hubiese propuesto como delegada en Sevilla. Y espero que aprovechemos de forma práctica, que preguntemos sobre nuestra propia marca personal, las dudas, que se quede debate porque es muy interesante la típica pregunta de me hago un Facebook y otro Facebook, no sé qué, que todo eso surja y que podamos contar con su experiencia para resolver estas dudas. Sin más, gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por las presentaciones. Como bien, nuestra gente no regresa, soy social media hipoparcial en poco por la mañana y luego me dedico a dar formación. Bueno, mi especialidad efectivamente es la marca personal y luego estoy muy vinculada con todo lo que es la ciberseguridad, con todo lo que es la igualdad de la razón con la computación online y con mi marca. Dicho lo cual, os voy a introducir un poco en la perspectiva e incluso la línea que yo manejo de marca personal porque somos muchos los profesionales que nos dirigimos a marca personal y cada uno tiene una perspectiva o la focaliza de un modo diferente. Esto no es algo taxativo, es decir, yo voy a prellezar mi idea de marca personal porque a lo largo de todo el periodo que llevo desarrollando mi marca en redes sociales me he dado cuenta que hay que evolucionar, que tenemos que cambiar y que en muchos casos hay situaciones en las que nos va a dar la oportunidad de decir esta es una parte importante, voy a establecerla como base y en otros muchos siempre está la posibilidad de pivotar, de cambiar, de modificar y yo para esto siempre soy alguien que utiliza mucho la parte de observación. Para introducir, hay un detalle que no ha comentado Jaime, los eventos de Working Company, bueno, además de que este es el hashtag que utilizamos para todo el hilo de lo que cometemos aquí, estos son los usuarios de las marcas organizadoras del evento y ellas quejan, por supuesto, los eventos de Working Company tienen una peculiaridad y es que todo el mundo en un tuit se presenta justo antes de que hablemos de la temática también para ayudar a ellas a que todo lo que os recomiende esté muy enfocado a cada uno vuestro sector, vuestras necesidades, entonces yo hago como que me levanto, me presento, soy de Sassuari, me dedico a la comunicación estratégica online y offline, trabajo en una empresa que se llama Ideas con Armas, afrontamos proyectos de comunicación 360 grados y soy la vocal de Estrategia Social Media de Aélico, CECA y ya vosotros, ¿vale? ¿Me presento? Sí, sí, haces como que te levantas Es que no me ha hecho la ronda de presentación, digo, esto es lo más divertido Estoy levantándome Hola, soy CECA Sánchez, soy Social Media en Pacwa y formada de la red de Sociedad de Aélico Actualmente voy a asumir la responsabilidad de ser la delegada territorial de Aélico de aquí en Sevilla y me pongo a vuestra disposición para que yo quieras Bienvenidos y bueno, voy a pasar a mi presentación que como veréis a ver es marca personal La marca personal no es algo que de repente sacamos a del exterior Creamos un nombre, creamos una imagen y decidimos, abrimos los pides en redes sociales y ahí voy que te voy No, la marca personal es algo mucho más profundo de lo que a priori la gente que no conoce este tema concreto Tiene idea de, piensan que es eso, comprar un determinado tipo de cosas, una imagen, un dominio y ya, venga Y ahora, abro perfiles en redes sociales y la realidad es que la marca personal es una serie de componentes que son valores y cosas que luego podemos ir añadiendo Como os he dicho al inicio, la marca personal, la marca personal hay que estudiar mucho La reputación es lo que los demás opinan de nosotros debido a acciones cotidianas en nuestro ámbito de actuación Es decir, yo siempre traslado una idea Somos, tenemos una idea, la pensamos, la verbalizamos y ponemos en marcha un mecanismo Entonces, este tipo de comunicación, somos lo que hacemos y decimos, es una realidad dentro de la marca personal Es decir, tú no puedes considerar que haces marca personal si la realidad es que tú no quieres ser amigo de tus amigos O no quieres ser respetuoso con la gente que se dedica a lo mismo que tú La gente que tiene verdadera intención de crear marca personal siempre está en fase beta Fase de aprendizaje Y lo que está inventado, no lo inventéis Esto es una realidad La marca personal es cierto que tenemos que identificarnos con una serie de signos Para que quien necesite nuestros servicios nos identifique entre la enjundia digital rápidamente Pero ese motivo no es solamente comprar ese dominio Que es cierto que si yo te digo a ti que compramos llámame.com Muy probablemente, si tengo una empresa de telefonía Pues muy probablemente sea muy fácil que me puedan asociar ese término con el sector por el cual yo me quiero proyectar Pero en muchos casos no sucede así No es algo lo cuente No sé si habéis... Esto es una clase absolutamente básica de manual, el marketing Ferretería del candado ¿No? Tú ves el candado y muy probablemente sí sabes Que no lo podías encontrar cuando pasas la puerta sin que hubiera nada identificativo Ningún escaparate Ni tan siquiera Pero eso es el candado Ah, pues tiene pinta de... ¿No? Y entras O... No sé si conocéis esta... Es algo que me ha sucedido esta semana Mordisco de mujer ¿Mordisco de mujer? Ah, no Sí Pero tú imagínate que hay un señor que quiere poner una reclamación Por un vestido que ha comprado Por un mono que ha comprado en mordisco de mujer Y claro, mi pregunta es ¿Por qué quieres descambiarlo, no? Y yo ya me hice mordisco de mujer y me encanta inventar cosas Pero no solo a mí A mí mi imaginación el mordisco de mujer me llevó a situaciones de que yo veía un mono de encaje transparente ¿Sabes? Y no, era una tienda Una tienda muy bien puesta Pero la sugestión del término, digamos los signos de artistas Esas son etiquetas Y en la marca personal todos tenemos que dar etiquetas Pero esas etiquetas tienen que ser justamente por las cuales queremos que se nos conozca ¿Vale? Yo siempre pongo un ejemplo muy claro Si tú estás en redes sociales Y hablas de un tema que no guarda relación con el que tú te proyectas Al final generas una confusión en ese mapa de etiquetas Y la gente cuando vaya a buscarte a ti Si tú siempre estás hablando de cocina vegana En vez de social media Pues muy probablemente todo el mapa Y además hay herramientas específicas que te sacan Todo el mapa que tú proyectas en digital Y a lo mejor tu sorpresa es que te conocen por hola Por buenos días Por pasteles de arena Por bajo y sin gluten ¿Vale? Y hola ¿Vale? Entonces la marca personal Tendríamos que darnos cuenta Que es muy importante la reputación que vamos a generar Por eso es importante Lo primero de todo Saber definir nuestro nombre En la marca personal No podemos dejar el nombre a una ilusión Pues no sé Doble arcoiris ¿Qué pensaríais? A lo que me dedico Si pongo doble arcoiris No lo acompaño de nada Vosotros ya visualizaríais el doble arcoiris ¿Pero a qué me dedico? Pues ahí es donde está Todos tenemos una serie de circuitos aprendidos Y esos circuitos Los tendríamos que poner a nuestro favor Si queremos proyectar una marca Y lo primero de todo Saber qué reputación Va a trasladar Ese tipo de nombre O ese tipo de circunstancia Porque es bastante definitorio El que luego hablen de nosotros Respecto a lo que queremos que sea Bueno Pues eso A mí es que Con esto de fin me da la risa No, mira que ya tengo todo Tengo mi identidad No, no Es que la identidad La identidad no es un nombre Igual que la marca No es un dominio La marca personal Es algo que tienes que ir construyendo Es más La marca Si te pilla Que sea trabajando No puedes decir que eres algo Si jamás Nadie te ha conocido Por ese trabajo que desarrollas Hay gente Que no está en redes sociales Y tiene marca Y se le conoce Porque genera Una proyección En torno Si es un escritor O si es un jugador O si es un premio Nobel Se le conoce Se habla de ellos Imaginaos Si tuvieran Presencia en redes sociales Ahora mismo Pues esta semana Se ha abierto El presidente Obama Se ha abierto Su perfil En Twitter Se llama Potus ¿Vale? Potus ¿Potus? Potus Como suena Otra lo sabe Como se pronuncia Potus Para quien lo quiera buscar Creo que No sé Ahora Pero ayer seguía 65 Y ya tiene un millón y medio De seguidores No sé cuántos al minuto Le estaban así 5 Estaban ya como controlándole Pero no es la única persona Que se ha abierto recientemente Un perfil en redes sociales Y de repente No sé si recordáis A esta fotógrafa famosa Esta mujer de pelo Gris Con gafas Que es absolutamente conocida Pero Anne No me acuerdo ¿Verdad? Esa Se la abrió En Twitter Y fue No había escrito en el tuit Pero ya estaba todo el mundo Siguiendola Porque Era alguien Que ya había creado su marca Es que ya tenía ese trabajo realizado Es decir Yo me voy a dedicar a Social Media Y me presento Hola Soy Kika Sánchez Soy Social Media ¿Y qué hay detrás de eso? Ah pues sí Tiene En su correo electrónico Pone que Kika Sánchez Ah pues tiene perfil en redes sociales Ya pero ¿Quién dice De mí A través de El trabajo que yo he generado Que yo me dedico a esto? ¿Quién lo dice? Entonces no estaríamos aparados por la marca La marca no es algo exterior Es algo que tenemos que trabajar Desde dentro hacia afuera ¿Vale? Entonces desde esa dinámica Y desde pensar Ponernos siempre en la orilla De que está enfrente ¿Quién está enfrente? Os voy a poner un ejemplo Que es muy básico Una madre siempre va a enfrente ¿Vale? Y os va a dar su punto de vista Pero también os digo una cosa Si no es una madre muy objetiva Por favor Y muy confidís de ella Porque tu madre va a ver bondades Donde no la sabe Entonces es bueno Utilizar el feedback En este tipo de encuentros Por ejemplo Cuando vamos a tomar luego la cervecita Preguntamos Y vemos A ver Y testeamos Y vamos viendo Cómo se va resolviendo un poco Por si esas etiquetas Que tú estás lanzando Sí guardan relación Con la que los demás perciben ¿Eh? Ahora yo llego aquí Y yo os digo Que yo soy Negra Pero que me he echado Un maquillaje muy bueno Pues estaréis viéndome Pues sí Pero no le doy un poquitito Pero Que va Que va Me está No 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 ¿Vale? Entonces no guardan relación Lo que yo os estoy contando Con la realidad Que vosotros estáis viendo Y la marca tiene que ser Absolutamente lo mismo La marca tiene que ser La proyección Del mundo 1.0 A 2.0 Somos Lo que hacemos Y decimos Si eres alguien Que de vez en cuando Tienes mal carácter Eso también Eso es en la red social Pero ven A pie de calle Tienes mal café Uy Los lunes llegan ¿Vale? Pues la marca personal Es igual Tenemos que medir Porque la realidad De la marca personal Es que tenemos que ser Conscientes De nuestra consciencia Pase beta Aprender Escuchar Captar Y luego ya Proyectar Esto Así dicho Es como muy fácil Pero la realidad Es que no lo es Si no lo has trabajado Previamente Es como el que de repente Se pone a hacer Los 100 metros lisos Y tú le dices Que lo tiene que hacer En X tiempo ¿Vale? Si no ha practicado Jamás va a llegar En ese periodo Que tú le has hecho Ahora Si tú vas tomando medidas Aprendizaje Y vas analizando Entonces es cuando Tú verdaderamente Vas a poder aportar El somos Lo que decimos Y que hacemos Yo soy una persona Que me he dado cuenta A lo largo de De mi trayectoria Yo por ejemplo Jaime tiene Este espacio Que es de coworking Y yo con 25 años Monté un centro de negocios Que también Eso es algo que Si os lo digo tal Que así Pues muy probablemente No identificáis Que es un centro de negocios A lo mejor tú sí Tú sí ¿Quién lo identificaría Lo que es un centro de negocios? Pues sí Algunos Pero en realidad No es algo muy extendido Y yo ya soy un poco mayor Quiero decirte Que han pasado 15 años De esto ¿15? Bueno Ha pasado un tiempo ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Yo cuando me disque En esto de La situación empresarial Centro de negocios Y le pongo de nombre Royal Business Nada Royal Business Nada No guarda Relación de un centro de negocios O sea Yo me encontraba Con el handicap De que la gente No conocía Lo que era un centro de negocios Y cuando yo le decía Royal Business Nada Pues a lo mejor decían Pues no sé Venderán fincas ¿No? A ellos Royal Business Nada Me guardaba la relación Me costó un imperio Posicionar la marca O sea Yo Empecé a Utilizar el nombre de la marca Por todos ellos Eso sí El nombre fiscal Tampoco guardaba relación Con el nombre de la marca Esto era Un cúmulo de Aprendizaje A base de El salto del mapa Se llamaba Centro de negocios IAM Ese Ojito Ese es el nombre fiscal El nombre comercial Royal Business Málaga Una locura Y como era el dominio Facilito Proba Royal Business Málaga Ostrás Business Dos S Dos N Dos ¿Dónde va la Te mando un correo? Ostras Es que lo ponía Te la difícil ¿Vale? Entonces yo Hoy en día Si tuviera que montar un negocio Estudiaría Muy concretamente Qué tipo de marca Querría proyectar Intentaría guardar relación Todo Desde dentro Hacia afuera Nombre fiscal Nombre comercial Y que guarde relación Y que guarde relación Ese tipo de imagen Con lo que es Una especie de Bueno Coworking también Yo no tenía Coworking propiamente Yo tenía despachos individuales Pero vamos Que básicamente Es el mismo Tipo de negocio Entonces Si yo No traigo a la gente A mi centro de negocio Somos lo que Hacíamos y decimos Pues evidentemente Yo no daba No daba conocer mi negocio No daba conocer mi marca Y no daba un poco conocer Por lo cual Yo quería Que los demás Me conocieran a mi Un centro de negocio Si es realmente Un Un libro de empresa Lo conocéis mucho mejor ¿No? Pues esto es más Era igual Pero el título privado Por lo tanto Tenemos que analizar Esto Esto es muy importante Tenemos que analizar Cuando yo digo Que tenemos que analizar Un punto de vista Por el cual yo me rico Es conocer A mi competencia Siempre Yo hago un mapa Yo hago un mapa Y digo Gente se dedica Al mundo digital Al community management Al social media Y a partir de ahí Hago una búsqueda general En cualquier navegador Además yo utilizo Diferentes navegadores Utilizo Bing Utilizo Google Ask En fin Todos los que se me pongan Por medio ¿Vale? Los buscadores Y los navegadores Igual Yo tengo a lo mejor Tres u cuatro Mestañas Con Firefox Con Opera Con Safari Y con ¿Vale? Los voy abriendo todos Y luego voy haciendo La misma búsqueda En diferentes buscadores En diferentes navegadores Y voy viendo el feedback Esto realmente Es una cuestión De análisis Entonces a partir de ahí Veo Que tipo de términos De palabras Como es Como la gente Encuentra a los demás Y en un momento Que sé como los demás Son capaces De focalizar Siempre y cuando Hablo de cuestiones orgánicas ¿Vale? Que pagar También se puede pagar En un momento dado Tú coges tu Tu AdWords Y coges tus herramientas Y en un momento dado También te puedes posicionar Mediante pago por click Pero Basándonos en la cuestión Orgánica Y de inicio Que estábamos todos Más tiernos Pero jamás Pues La parte interesante Es analizar Todo ese tipo de datos Que se nos vienen dando Una vez que los has analizado Ese tipo de historias Las tienes Siempre que recoger Por escrito Una vez que las has recogido Búscate a ti Y ahí es donde vas a ver Si tú lanzas Este tipo de etiquetas Y esto por ejemplo María Marlo sabe muy bien Yo era súper machacona Con el tema de las etiquetas Somos etiquetas ¿Cómo nos proyectamos? Pues por ejemplo Tú ya Has dado una serie de Términos Por los cuales Tú te tienes que Te tienes que empezar a movilizar Igual que tú Recursos humanos Banca Convento Fotografía Comunicación El tuyo me ha quedado Un poquito más amplio Tú has dicho freelance Pero nada Has dicho Has hablado de datos Pero ya tampoco Según día Que te has dedicado Y tú me has dicho Que la comunicación ¿Verdad? Sí Un blog de viajes De viajes Más o menos Todos lanzáis ese tipo De comunicaciones Y empresarial tuyo Es mucho más genérico Entonces para mí Lo interesante De ese tipo de análisis Es donde tú Eres más conocedora Eres igual que el sector Eres igual de conocedora En el sector Formacióntico Que el sector Ahí donde viene el tema En ese análisis También Es decir Bueno Esta es la gente Con la que yo Me voy a poner a competir Y una vez que me voy a poner a competir En qué sector Se están moviendo más ellos ¿Por qué? Porque disipas dudas De si podrías dedicarte A uno Que no está cogido O refuerzas la idea De que eres buena En uno Muy concreto Pues no sé Hablo de ingeniería Como hablo de Pues no sé Un sector muy particular Que a ti se te venga La educación Y coges Y haces Y también En ese tipo de análisis ¿Qué es lo que eres? Marca personal ¿Qué eres? Unas pavillas más Esto es Esto es la judía digital Ahí estamos todos Ahora ¿Cuál eres tú? ¿Y por qué debería de saber yo Que tú eres el estadístico ¿Vale? Entonces el que eres Lo debería de saber tú Porque esta es una de las preguntas Que casi nadie Sabe responder Eh... Pues de verdad Sí Porque He estudiado Y me he dedicado Pero a mí lo que me gusta ¡Ostras! Ya me he río ¿Vale? ¿Eres qué? Estuve dando Recuerdo una vez Una chica Tuve una conversación con ella Y cuando acabé la formación con ella Me dije Pues Victoria He enseñado la gráfica ¿No? Y al final me dice Mira yo te voy a ser sincera Yo he estudiado medicina Pero no Voy a ejercer Claro me quiere Acuadre Dios mío Toda la vida estudiando Para decirme Ahora que no Dice No porque a mí lo que me gusta Es esto Y esto es la que me voy a dedicar Digo Bueno yo soy artista ¿No? Y me dijo Sí Pues le va Fenomenal Tiene una capacidad De De síntesis De las imágenes Y del trabajo Que es absolutamente Espectacular Porque le sale de modinado Entonces ella sí es un espagueti Que destaca Pero destaca porque tiene un talento Pero no tanto Porque ella supiera que lo tenía Sino porque Ha hecho de un ocio La parte que Por la cual le gustaría vivir El resto de su vida Yo Yo estudié Derecho Pero yo Hice mis prácticas en el juzgado Ahí en Madrid En la audiencia Y yo me di cuenta De que yo No podía Ejarcer como abogada ¿Vale? Lo pensé Luego Hoy en día Pasados muchos años He de reconocer que tengo Tengo mucha batalla ¿Vale? Que me he tenido que Me he tenido que empapar Muchas leyes Porque en Facua Tenemos que trabajar Muchas normativas Y aparte Por cuestiones personales También he tenido que Y por inquietud personal Como en el tema de El otro día Estaba díaz Teresa Estoy estudiando la publicidad Porque yo tengo hijas Y se están metiendo En redes sociales Y yo ya venía Haciendo seguimientos De determinado tipo De situaciones Que los menores Van a ver en redes sociales Y hasta que punto Se les podía Bueno Proteger O evitar Ese tipo de situaciones Con lo cual ¿Qué es lo que eres? Tenéis claro Esa pregunta ¿Os lo habéis hecho? ¿Qué es lo que sois? Porque si no lo tenéis claro No lo vais a proyectar Os lo tenéis que creer Partimos de ahí ¿Qué es? Y quién eres Para tu madre Yo lo digo Para tu madre Eres el mejor del mundo Sí, sí Porque mi hija O porque mi hijo hace Porque tal ¿Eh? Y tu madre te coge Y tu niño chico Te coge Te da un cachete Te besa Y no No nos tenemos que conformar Lo digo porque es importante Que en este feedback Que busquemos Utilicemos a gente Que incluso Sea del mismo sector Al que nos tenemos que dirigir ¿Cómo verías? No sé qué No sé cuánto ¿Cómo ves el sector? ¿Crees que hay capacidad De respuesta? ¿Crees que sí? ¿Vale? El quién eres Es muy importante Porque si no Tampoco tenemos una No estamos creando La base de la marca Personal como tal ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Y cómo nos reciben? ¿Nos perciben cómo? ¿El vendedor de pan? ¿O esa cupcake Que hace dulces Súper ricos? ¿Vale? ¿Somos una más? ¿Hemos hablado de Espagueti? ¿Qué tipo de espagueti eres? ¿Salta a la vista? Pues en este caso ¿Cómo nos perciben los demás? Es muy importante Yo siempre pongo el ejemplo De que cuando yo empecé A dedicarme a las redes sociales El primer feedback Que utilicé Fue en las hijas Entonces yo a ellas Les pregunté No fue tanto que yo les preguntaba Pero yo después de esta situación Ya les estoy preguntando El resto de veces Mamá me preguntó En el colegio Que a qué te dedicas ¿Me lo has dicho? Pues es por la verdad Porque tienes un perfil en Facebook Toma Venga 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 Y tú Luchándolo ¿Para qué? Si tu hija Dice que te llevo Con el perfil en Facebook Pues el niño Claro Que yo llegaba Porque con las niñas Y decían Mira Esta es la mamá Que tiene un perfil en Facebook ¿Me he dejado la mamá? Yo iba como Trabando saliva Diciendo A ver si me tragué De aplicaciones Claro Que yo puse a la escuela Y dije A mi favor Porque yo hablé Con la directora Y dije Oye ¿Qué tal si hay una charla Para los niños Sobre redes sociales? Ah Pero tú ¿Qué te dedicas A redes sociales? Entonces yo ya dije Yo aquí tengo que cultivar el terreno Pero mi hija La primera que me decía Que yo tenía un perfil en Facebook Dije Aquí Falla la marca Porque si mi hija No sabe a qué me dedico Imaginaos cuando yo cerré Mi negocio Y estuve un periodo Bueno Relajada y tal Y en este tránsito Pues fui estudiando Fui poniéndome al día Con todo lo que tuviera que ver Con marketing online Y claro Dije Bueno Cuando llegue el momento Voy a monetizar mis conocimientos Porque sí Porque me gusta Porque es lo que conozco Y porque además Yo creo que me puedo desenvolver Muy bien en este sector La realidad Era que mi hija me decía Que tengo un perfil en Facebook Y yo digo Aquí algo ha fallado Lo he hecho muy mal Muy mal Entonces claro Mi padre me decía Que digo yo Que por qué han echado Un currículo en Mercadona Y digo Ostras Pues ha fallado Pero oye Mi hija me ha hecho un perfil en Facebook Y yo le he hecho un... Pues sí Yo voy a dedicar a Mercadona Pues tendría que ir a alguna No sé Alguna empresa administrativa O algo ya No Dice hombre Que desde que a nada Se te acaba el paro Que tienes dos niñas Eso ¿Cómo nos perciben? Pues yo me dijeron Que me percibían Muy lejos De lo que yo quería proyectar Entonces fui la primera Que tuve que reconvertir La situación Y lo primero que hice Fue ordenar mis horarios Porque yo estaba eternamente En frente del ordenador Dejaba a mis hijos Acostadas Y yo me quedaba ahí Hasta las mil Estudiando Viendo Analizando No Tenía que pelasmarme Y transmitir la idea En el que tenía Un horario concreto Y con unas funciones Concretas Entonces empecé a ordenar En mi mesa Y cuando alguien venía Sí, espera un momento Que estoy terminando De hacer un vídeo Estoy terminando de hacer Ah, que haces vídeos Y digo Bien La gente Dejó de preguntarme Por la impresora Oye, ¿tú qué sabes de eso? ¿Me puedes hablar La impresora? La impresora Era algo que fallaba Y ya cuando yo decía Que yo no entendía De impresoras Que yo entendía De comunicación digital Y marketing digital online Marketing, vale Y de hecho En mi vídeo Al principio ponía Community manager Social media Branding Y fui como Te ayudo ya A gestionar las redes Te enseño a llevarlas O te las puedo llevar Yo fui como un poco Están muchos años Con ese tipo De terminología Porque la gente Que no conocía el sector A mí no me veía Como una profesional De ese medio Entonces Digo, venga Ya cuando vaya sonando Algo más la campana Ya podré poner Social media Social media Management strategy Que es algo que me dedico Con lo cual El cómo nos perciben Es bastante importante El mapa Esta es la parte En la que yo siempre digo Que es cuando nos volvemos Locos ¿Por qué? Porque en nuestro mapa Tenemos que empezar A sacar ese tipo De etiquetas Por las cuales Queremos que se nos conozca Y una de ellas Sería el posicionamiento Si queréis ser conocidos En Sevilla Si queréis ser conocidos En Andalucía Si queréis ser conocidos Mundialmente Estamos hablando De la colaboración Y yo puedo hacer Una videoconferencia Y me voy a ganar una pasta Pues oye Ole tú Pero yo siempre digo Que tenemos que ir De menos a más Entonces en este mapa Yo cuando llegué a Sevilla Yo vengo de Málaga Entonces yo vengo de Málaga Y a mí en Málaga Sí me conocen En este sector En Sevilla También me conocen Pero si Ya hay gente Trabaja muy bien Con lo cual Yo distinguirme Por ese mapa Iba a ser muy difícil Lo primero que hice Fue cambiar En mis vídeos De mis perfiles Poco a poco Fui cambiando La ubicación ¿Dónde ¿Dónde vives? Al principio tuve una transición En la que puse ¿Dónde es Menester? O sea Lo he quitado recientemente Desde que Teresa me dijo Oye Queca ¿Queremos contar contigo Una eco? Que ya Cuando dije que así Esto lo tengo que cambiar Porque si no va a ser algo Delegada territorial de Sevilla ¿De dónde? ¿De Menester? No ¿Vale? Entonces fui cambiando mi mapa Y fui focalizándome Entonces ir focalizándote Pasaporte Tener un espacio físico Por tener Cierto tipo de elementos Que te designan Como alguien En un sector concreto Social media Con limit management Branding de marca Reputación online Entonces Esos son los tipos de términos Por los cuales A mí Y yo Pretendo que se me conozca Y por el El sector en auge El emprendimiento Porque yo desde los 25 años Que llegué a Málaga Siempre me he dedicado Al emprendimiento Siempre Entonces es algo que Para mí Es como Revitalizante ¿No? Ver gente Con nuevos proyectos Intentar ayudarles En mi parte En mi sector Pero en otros muchos También por experiencias Personales Con lo cual En nuestro mapa Vamos a poner en nuestro mapa Esa serie de etiquetas Por las que vamos a proyectarnos La sorpresa puede ser Que cuando hables con alguien De las 5 o 6 etiquetas Iniciales Que hayas apuntado Te acierten por Sevilla Y poco más Entonces Ahí es donde vamos a empezar A darnos cuenta De ciertas cosas Que tenemos que cambiar Haz una lista Es algo sencillo Pero yo siempre digo Que la marca personal Hay que trasladarla Siempre a una libreta Porque ese análisis Que ya venimos haciendo Eso lo vas trasladando A una libreta Y finalmente Te das cuenta De que hay muchas cosas Que no son como tú pensabas Porque además Incluso tu propio pensamiento Y tu forma de proyectarte No guarda relación Con una redacción muy densa Con términos muy técnicos Imaginaos que yo Estara aquí a hablar De CRM Y cosas de estas Que en un momento dado Diríais Vale Desconecto Pum Adiós ¿Vale? Entonces tenemos que intentar Hacer fácil la descripción De cómo podríamos Darnos a conocer Con lo cual Hacer una lista Es una recomendación Que yo os hago Y luego lo de redactar A mí hay gente Que me encanta Como escribir Luego les veo En vivo y en directo Y no van a un peine Es algo sorprendente Tienen una buena redacción Es absolutamente maravilloso Y hay otros Pero En marca persona También es necesario Saber comunicar Y transmitir Yo a lo mejor soy un poquito expresiva Yo siempre digo Que tengo una vertiente No africana O sea Hago así mucho con las manos Me veo un poco tal Que utilizo la técnica De esto Ahora tengo esto Pero Cojo mi boli Y estoy así quietecita Y parezco más Menos Menos de merilla Vamos Entonces Redactar Redactar aquello Por lo que creéis Que a mí esto por ejemplo A mí Hoy en día Por ejemplo Que les amé hice ayer Mándame algo Cuéntame de qué vas a hablar A mí Hablar de mí Me cuesta ¿Verdad? Eso también Esto es algo que yo creo que No sé si le pasa a todo el mundo No sé si he puesto caso Pero a mí desde luego Yo creo que me dicen Hablar de Jaime Y yo hago una búsqueda Y una análisis de redes sociales Y yo a Jaime Le hago un pedazo De relación Pero Hablar de mí Por ejemplo Es algo que me cuesta Con lo cual Por eso era interesante Empezar a generar Ese mapa de etiquetas Y empezar a hacer una lista Con cosas que debemos obviar Cosas que debemos de incluir La gente Que tiene marca personal No es alguien Que de repente Tiene algo dentro Que sale Es divino No Siempre Nos fijamos en alguien Yo siempre busco referentes En cualquier sector No hablo solamente En el de social media Busco también referentes En la gente Que sabe comunicar Gente que sabe De la tarifa y escribir Gente que sabe Hacer buena fotografía Gente que sabe Hacer buenos vídeos Gente que hace infografías Y yo voy buscando Mis propios referentes Lo primero Para suministrarme De sus De sus bondades Y segundo Para copiarlas Y eso es en el buen sentido Si a alguien le funciona El tema de poner Un montón de infografías ¿Por qué no me va a funcionar a mí? Copio Le funciona a él Yo lo voy a hacer Pero de esta temática De hecho Hoy Me he descargado De HubSpot Diez plantillas Creo que me Que me daban Para hacer infografías Eso es una pasada Y no puedes ir cambiando Los datos Y digo Bueno Pues ya no me tengo yo Que ir a pictochar Ni a ninguna de estas Muestra bien lo que haces Es una parte importante De la marca Si lo que sabes hacer No lo muestras No has hecho nada ¿Vale? Entonces Es importante Ser quirúrgico En la parte Que vamos a mostrar Porque esa es la parte De la que la gente va a ver Si eso tiene alma ¿Ves? Ella Simplemente Trabaja En una empresa Que habla de alma Es la parte De la marca personal Que tienes que mostrar Lo más profundo Que tú tienes Es que es importante Porque si no Si no lo sientes Si no lo vives No lo transmites Entonces esa muestra Mostrar lo que haces bien Porque lo que haces mal Ojo No hace falta Que te mire nadie Pero todo el mundo Se ha enterado ¿Vale? Y justo cuando haces algo bien Dices Y que no Y las mitos Solo tienen 10 personas Y no he recibido No hay que obsesionarse Eso tampoco Yo digo que La marca personal Muchas veces No es tanto El impacto que tiene Inmediato Sino el pozo Que eso genera Si tú vas haciendo Las cosas bien Y vas mostrando Esas cosas que haces bien Cuando pasa un tiempo Esa marca De la que venimos diciendo Que hay que trabajar Genera su pozo ¿Cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? A ver, contame ¿Cómo contaréis las cosas? ¿Todos tenéis todas En las redes sociales? Sí Yo sí ¿Youtube? ¿Cuántos están en Youtube? ¿Subís contenido propio? Sí Dale uno Dale uno Luego me quieres que decir ¿Por qué no hay más? Nada No, porque no lo hago Con costumbre Porque no tienes la estrategia Pues sí Entonces yo solo tengo uno Uno de aniversario del blog Y tengo una recolección De los viables Y claro Me costó ahora En realidad Estoy viendo ¿Y por allí? Yo tengo varios temas Hago cosas de deporte Porque me gusta correr Y tengo vídeos de deporte Tengo vídeos de eventos Por ejemplo este Si me he dicho Teresa Puedo subirlo Y en ese tipo de cosas Sí intento poner En mi canal Bueno, está bien Está bien casado ¿Y en tu caso? Yo porque lo hice De manera puntual Para un Un trabajo concreto Un vídeo que hice Con completo De cooperación Y entonces Lo hice con ese ¿Os fijáis? Ahí estamos escasitos ¿Eh? Os habéis fijado Luego No sé Facebook ¿Tenéis? ¿Levantar la mano? Todos Twitter También todos LinkedIn Prácticamente todos Sin embargo ¿Os fijáis que En la parte De la comunicación De la que yo os estoy hablando La que debemos demostrar Y es mucho más fácil Captar La información Y la atención Del usuario Ahí es donde estamos Todos ¿Ven? No sabemos En fotomontaje Bueno, mis hijas Hacen unas cosas Maravillosas Vamos De aquí nada Os pongo a trabajar Pero Si nos lo planteamos bien En cómo Tenemos que Proyectar Nuestra marca La realidad es que A lo mejor Hay más gente Igual que nosotros En nuestro sector Que son buenos Pero a lo mejor No utilizan Todas las redes sociales Pues yo creo Que es muy importante Descartar La que A lo mejor Tú tienes Más competitividad Con esa O es más rivalidad Con ese Grupo de profesionales Y trabajar justamente En el que no lo hacen ¿Vale? Es un punto Por el cual Podríamos Sientar a resaltar Utilizar canales En los que Nuestra competencia Está menos Menos Preganada Menos paseada Luego Otra cosa importante ¿Cómo lo vais a hacer? Es Tener siempre El mismo nombre En todos los perfiles Por eso es importante Que cuando os vais a comprar Un logo Una marca Un dominio Sea algo Que a lo mejor Mi Mi Experiencia ¿Vale? Cada uno lo hacéis Que no sea muy largo Que sea comprensible Es decir Que no Si yo digo Royal Business Málaga Ojo Málaga no entiendo Royal Si con Y Con una L Con dos L Business Perdona No simples Hola ¿Vale? Entonces Sea fácil Que sea corto Y que tengas la capacidad De coger Ese mismo Tipo de término En todas las redes sociales Yo Suelo decir Que Como truco Que cojáis Si en las redes sociales Que ya está Casi todo el mundo No tenéis posibilidad De coger Vuestro nombre De marca Yo siempre Le digo a la gente Que coja un sufijo O un prefijo ¿Vale? Habitualmente Es un sufijo Es decir Que estás en En Twitter Pues Vas a personalizar La url Con Pericol De los palotes Punto Tv ¿No? Te lo coges Pues que termine en Tv A lo mejor Te sorprende Y no tienes que cambiar Nada del término De tu marca Sin embargo Ese sufijo Es Tv En Facebook Es Fb En Youtube También En LinkedIn También Y entonces Tienes la posibilidad De no variar El nombre En ninguna De las redes sociales Este es el punto Número 1 ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tipo de formato Vas a hacer? Por ejemplo El tema de fotografías Yo hay en vuestro sector Conozco gente Que o tiene mucho miedo O todo el contrario ¿Cuál es lo que ¿Cuál es lo que Marías ya? Bueno Hay de todo ¿Cómo mostrarías tú Lo que tú sabes hacer bien? ¿Por qué te podría Buscarlo? De momento Con fotografía de contigo Vale ¿La muestras? Sí Con una página web Que se dedica Directamente Con el equipo De Sevilla Y a través de ahí Pues somos varios fotógrafos Y vamos haciendo La galería De los diferentes partidos Te quitan las fotos Yo es que hago rastreos Desde ayer Tuve una paqueta De un troll Y supe ¿Quién era? La Kida La Kida De hecho Es la primera silencia Que no habrá ¿No? Que no Vale Sí Rafa Solamente No me gusta Bueno No me gusta Bueno Pero si te citan Pero si te citan ¿Qué es lo que pone? Mi nombre Mi nombre y mi apellido Y tu marca ¿Es esa? ¿Va a ser esa? Pues eso Es lo que tienes que considerar Que se ponga ¿Vale? O sea Ahí es lo que podrías aprovechar Por lo menos Esa posibilidad Porque ese escapar Es muy visualizado Pues si te llamas Yo que sé Un término Políticamente muy chisposo Chispi Yo que sé Pues a lo mejor Chispi, chispi Pues yo voy a buscar Chispi Y cualquier otro sitio Ah, el chispi me suena a mí ¿Pero qué me suena? Yo creo que esto Lo he visto en el fútbol Ah, ya lo sé Este es un fotógrafo Ah, pues no Pues es una chica Y la va descubriendo Por eso digo que es importante Que si pones tu nombre Y tu nombre Hay muchos Identificate con una marca Generala Yo es que Mi nombre Eka Sánchez Bueno, mi nombre Me he hecho marca La marca se ha comido a queca Yo que sé Lo mío es que Me he favocitado Con el paso de los años Cuando el primer momento Que compré mi dominio Ya me Ya me hice marca Casi, ¿no? Entonces Bueno También se pasa un poco mal Cuando Pero Lo he asumido Pero sería interesante Que lo pudierais hacer Para eso Entonces Todo lo que sea Contenido audiovisual Contenido multimedia Tiene una capacidad De arrastre Mayor que cualquier otra cosa La redacción ¿Cuántos de vosotros Leéis blogs? Bien Sí Habitualmente Bien Hola Es importante Nutrirnos Pero ¿Cuánto De la gente Que visita Las redes sociales Le? A mí me intentaba Engañar a la gente Al principio Yo Porque yo En todas las redes sociales Empecé Como agitadora Como hooligan Hace mil años Entonces yo Leía una noticia Y Y el titular Os pongo un ejemplo Despedidos 100 personas De la fundación No sé qué No sé cuánto Perteneciente Al ayuntamiento De Mado ¿Vale? Y dentro De un cuerpo De la noticia Aparecía Que de esas 80 personas 80 ya estaban Reubicadas En un puesto de trabajo Pero El titular Yo dije Bueno ¿Qué hacemos? ¿Ayudamos O lo ponemos a la contra? Pues simplemente Con haber cambiado El título O sea Yo te anticipo Una información Para hacer que tú La veas solo ¿Vale? Entonces yo Busé Reubicadas 80 de las 100 personas Gracias a ¿Vale? Yo te predispongo Aunque el titulario Es fulminante Yo a ti te predispongo Que tú vayas a leer Que tú vayas a leer Una noticia Que va a resultarte amable Porque yo Tú vas a confiar en mí Y yo voy a hacer Que eso sea así ¿Vale? Entonces en ese Como es tan poco El conocer incluso La gente que nos sigue Una cosa muy importante Que no quiero que dejéis Nunca de lado Es importante Siempre que nos siguen Y estáis en vuestro derecho De hacer lo que os dé La gana Con vuestros perfiles Esto suena así Como que vale Muy bien No, no Estoy diciendo Que le vayáis a la gente Si te falta Porque a mí me hace mucho Horacio esto De la analización De la amistad ¿No? Somos amigos En el Facebook Yo mismo me da cuenta hoy De que había gente A la que cuando se cambia Su perfil Ya no reconozco Y tengo que entrar En su galería Y buscar varias fotos Para saber quién es Porque en mi cabeza No retiene tanta información Si fueran marcas Por ejemplo Walling Company A mí nada más Que por el tipo de color Que llevan estas letras Y por ese logo Yo ya sabría dónde Estoy Pero esto Con nombre y apellido Es tela de tiki Y una de dos O te haces contundente Y eres capaz De tener siempre La misma imagen O te vas a perder Entonces Haced lo que queráis Con vuestros perfiles Yo No reviso Todos los días Mis perfiles Pero a lo mejor A las dos semanas Miro mis perfiles Y sobre todo en Twitter Me permito El eliminar A la gente que me sigue Y luego Sin ningún tipo De Acritud No, no Y sin ningún tipo A mí no me tiembla En el pulso Yo bloqueo y desbloqueo Y ya ha dejado de seguir ¿Vale? Es la técnica En el caso de Facebook Pues elimina Lo hago ¿Por qué? Porque Bueno, hace poco Acepta a mi padre Y nadie va a comprender Jamás Lo que supone Aceptar a un padre En un perfil de Facebook Vamos Mi padre está Constantemente Dándole a la barra Y solamente entre él y yo Conocemos los códigos De comunicación Por eso hay gente Que siempre te pone Porque mi padre Pues me trata Como su hija Sí, claro Esto es lo que tú quisieras Claro, oiga Por favor Trate un poco De dar respeto Que le está hablando bien Claro Que me sale Que es mi padre Y yo le voy a decir Por favor ¿Ves cómo tendría que tener Que bloquear? Por favor ¿Por qué no me sigue En el Twitter? Y dice mi padre No Tengo que guardar Una reputación Esto de la reputación Si dejáis que sí Que os siga mucha gente Por ejemplo Del sector pornográfico Estaría llegando Una serie de etiquetas ¿Veis a lo que me refiero? Esto es como mucho más gráfico ¿No? Lo de la idea De que tu padre Te siga Salgo un poco Para Para sacaros una sonrisa Pero cuando te siguen Ese tipo de personas O Te siguen Muchos De Arabia Saudí ¿Tú realmente Tu presencia Y tu humanidad ¿Cuál es? ¿Vale? ¿Por qué? No pongas estas fotos Si no eres una australiana O sea No hables Para Dubai Porque tú no hablas en árabe Eliminas a gente Eliminados Sin ningún problema Tu sector No es el de la pornografía Ni las tiendas De... Pues eliminadies No pasa nada Pero además Yo lo digo Sin ningún tipo de actitud Eres capaz de Aceptar a tu vecino En tus redes sociales Sin embargo Le ves por el rayón De tu casa Y... ¿Sabes? Y jamás Hombre ya te la dará Cada día Pues a luego No Vamos a ver No vamos a paralizar Las redes sociales Si las queremos utilizar Por la funcionalidad Que merecen Tenemos que valorar Como queremos Pensarnos Y no seas algo Que no eres En la vida real Es que yo de esto Se he visto Estos son los críticos Vendedoros Y hay muchísimos Mucha gente que tiene Ya que es en Marbella ¿Vale? Y tal y cual A ver si me explico Esto... Esto llama mucho la atención Pero si no te aporta nada Pues no Y yo Si no soy alguien Que se dedica A... No trabajo en la NASA No me voy a priorizar Como una astronauta No lo voy a hacer Porque entonces Esas etiquetas Las voy a cambiar Yo si hablo mucho De fútbol En redes sociales Y me dedico a social media Como lo que yo hable No guardo en relación Con social media La gente me va a gustar A mí por ser alguien Que habla de fútbol Que también ha pasado Divulga No... No te dediques a... Porque yo hago Porque yo hago Porque yo hago ¿No? No bailes muñeiras Tú En vez de bailar muñeiras Tú Divulga todo lo que haces Si te dedicas a hacer Marca personal O reputación online Y alguna vez Se te dé la posibilidad De echar una mano Prestala Es que la generosidad Es algo que retorna Para mí la marca personal Es una acción individual Para un beneficio colectivo Esa es mi forma De ver la marca personal Y dices Ya, pero es que tú Con la marca personal Pretendes Alcanzar una meta Efectivamente Pero la meta No la puedes alcanzar solo ¿O cómo va esto? Tienes que andar un camino Y ese camino No va a ser nunca solitario O te dicen Sí, cuando llegues ahí arriba Ya tienes marca personal No Tienes que estar O sea, como digo yo Tenemos En la olla Tenemos que estar todos Nos tenemos que ver todos Entonces siempre es bueno Generar buena sintonía Echar una mano Lo que se pueda Utilizar la franqueza Yo siempre digo Que una cosa No la cuide todo el mundo Igual de bien Contarle a alguien La verdad Es bueno Y es saludable Si a quien Se la vas a decir La va a utilizar Pero si a quien Tú se la vas a decir No la va a utilizar Y no la va a saber Captar como eso Te vas a poner Te vas a confrontar Con esa persona Con lo cual También no podemos callarte Tiene un buen síntoma Divulga Sabes de social media Pues que se te note Dónde está tu trabajo Cómo reseñas La marca personal No me imaginas Que deja el huello ¿Vale? Pasamos por el fradivario ¿Y a qué huello? Huele fatal Pero todo el mundo sabe Que pasa por el fradivario Pues la marca personal Es lo mismo Yo muchas veces Pues le digo a mis alumnos Que me pinto Los labios de rojo Aunque tengo cara de muerta Para que todo el mundo Se acorde del axil Sí, porque ahí me dio Sí, sí Era una chica que Tenía así Se pintaba los labios Muy rojos Bueno, por lo menos Que se acorde de mí Por algo, ¿no? Que se queden ahí Con una Sí, sí Porque claro Rubio es por el pelo ruzgado Social media Sevilla Perdona No me lo soy de tan buena No sabía Como para destacar Sobre nadie Sobre el trabajo de nadie Eso sí Soy una cazatron Arribble ¿Vale? Me he tenido que Montar una armadura Y luchar con esta situación Con lo cual Dejar huella Es lo que te tiene La marca personal Yo siempre pongo Un ejemplo Muy básico Es que es esa persona Que lleva y te deja El currículum ¿No? Entonces cuando alguien Te deja un currículum Tú por ejemplo Que digas los recursos humanos Cuando alguien Te deja un currículum Y tú tienes Un montón de De folios Con los datos De una persona Que dice que hace Que es ¿Cómo? ¿Cómo haría yo? Porque mi currículum Se distinguiera del resto Pues fijaros Una chica Que vino a echar un currículum Que le dije No estás hablando Con la persona Que puede ayudarte A alcanzar Tu objetivo Porque yo no soy Nadie de recursos humanos Que casualmente He abierto la puerta Y me dijo No pasa nada Ella me dio Su folio Y claro Conforme me lo da Tenía en la punta Una perforación Un lazo Y un celofán Claro Yo cogí Y yo la verdad Yo ya Yo estaba buscando ¿Qué era eso? ¿Qué tenía robando eso? Yo digo Yo qué sé Y está blandito Y yo tocaba ahí Entonces yo miré Y ella me dijo No porque yo He estudiado periodismo He estudiado espanto Me lo cuenta Muy bien presentado Pues como todos Los demás Pero luego Ella tenía un blog Y lo tenía puesto En casi toda La orilla Del folio Pues la verdad Que para saber Si era buena O no lo redactando Era el mejor sistema Para buscarla Con lo cual Oye pues muy bien Pues lo haces muy bien A chavala Digo vamos Que yo la contrataba Así de claro Otra cosa es que no era Mi capacidad No tenía yo Ese poder de decisión Y claro Todo el mundo Cuando fue Que llevas ahí Que llevas ahí Que llevas ahí Y eso iba colgando Pues señores ¿Sabéis lo que tenía eso? Tenía tres pasitas de corinto Ahí dentro Y yo lo abrí Porque claro Todo el mundo preguntó por eso Y al final Dijame Abrelo ya Abrelo ya Curioso y ya no tolgato Pues tenía tres pasitas de corinto Nadie se iba a acordar de ella Pero claro Ese currículum estaba Sobresaliendo sobre el resto De currículum Y ese se fue El que cogieron Digo Pues si tienes que coger Alguien de comunicación Este a lo mejor Te interesa verlo Yo no lo voy a decir Es que ya lo cogieron Y esas pasitas de corinto No nos la comimos Y han pasado años Y nos acordamos de esa chaval Bueno No de su cara Sí de quien era Sí de lo que representaba Ella se lajó huella Que es lo que pretendemos Hacer nosotros Generar un recuerdo inolvidable La realidad es esa La marca personal Los buenos sentimientos La parte generosa La debemos de utilizar ¿Qué tipo de persona Os consideráis Que puede ser Un asesor fiscal? ¿Vale? Pues es alguien Que tiene que conocer Milimétricamente Un montón de historias Pues yo tengo uno Que se iba con sus hijos Y cogía aceitunas Las majaba Y se las daba Cada uno de sus clientes ¿Eran 11 clientes? 11 carritos con aceitunas Y él le contaba A cada uno de sus clientes Pues la historia De las aceitunas Ojo ¿Dónde estaba ese asesor? Y cada una De las despensas De sus clientes Y ahora que uno entraba Y decía ¡Ay, mira qué gracioso! ¡Ay! Te estaba generando Un recuerdo Absolutamente inolvidable ¿Veis este número? ¿No? Esto El 688900900 Ese es mi número Vale, me lo podéis coger Que me llaméis Me podéis llamar Ahora lo tengo apagado Pero Me podéis llamar Sin ningún problema Este número Me lo compré ¿Vale? Compré el número ¿Para qué? Para cuando fuese A un evento De networking Si no tenía Tarjeta Que no fuera difícil Acordarse de mi número A lo mejor Nadie se iba a acordar Que era una social media Pero sí decía Sí, hombre La muchacha está De número patioco ¿Vale? Entonces tenemos Que empezar también A lanzar situaciones Que ayuden A nuestra marca A que se nos reconozca A que generen historia A que generen recuerdos A que sean inolvidables Pero es bastante facilito Si es un file Aquí ya tienes la identidad Te has cogido Los dominios Te has cogido Las redes Has telefonado tu lista Tu mapa Conoces la competencia Y a partir de aquí Tienes la identidad Que la identidad Es parte de la marca Pero no lo es todo ¿Vale? Porque es aquí Donde tienes que empezar A posicionarte Justamente en esa línea Cuando ya has alcanzado Esa etapa de madurez De la proyección De tu marca personal Es cuando te tienes que sentar Y tienes que analizar Muy bien Cómo posicionarte Y aquí es la parte Importante de la marca Tenemos que rodearnos De aquellos Que nos van a ayudar Esto es muy fácil Decirlo Yo lo sé Que luego te diré Bueno, yo a ti no te conozco Y es que a ti tampoco Pero tendremos que empezar Pues entonces Aquí es donde La marca personal También necesita De un factor Absolutamente definitorio Si no tenemos Un número de contactos No sirve para nada Si no tienes contactos Está igual que tengas marca Por ahora en el desierto Muy bien No te va Nada Te va fenomenal No, tienes que Acompañar Esa parte de la marca Con gente Que pueda ayudarte A establecer sinergias De inicio O vendrá Todo lo demás Pero Estos contactos son Absolutamente Importantes ¿Todo bien? He visto a alguien Lo empezando La verdad No lo quiero enseñar Venga Nos vamos a descubrirlo Eso es identidad Comunica Tenemos que trazar una estrategia Con toda esa serie de datos Que hemos ido captando Analizando Recurriendo Preguntando Todos los demás Y armando nuestra estrategia Tenemos que plasmarlo Y tenemos que Ponernos Un plazo Señores Marca eterna No existe Porque si no Te conviertes en alguien Recalcitrante Pues ¿Por qué? Porque Entras en hora de valle Y no aportas nada Entonces Empieza a bajar tu visibilidad Y te disipas Te diluyes Entre toda la gente Que se dedica a tu sector Con lo cual Comunicar Implica tener una estrategia Y esa estrategia Dependiendo de qué tipo De acción Queremos alcanzar O de metas Tendremos que ir Analizándola Pues puntualmente Cada seis meses Cada año Cada tres meses Dependiendo si son vídeos Dependiendo si son contestaciones Porque cada una De las estrategias También tienes que saber Qué es lo que vas a decir Cómo vas a responder A quién vas a hablarle Que tampoco tiene mucho sentido Hablarle a todo el mundo Hablarle a alguien Que es un troll ¿Tiene sentido? Os pregunto ¿Qué haríais? Depende ¿De qué? De tu estrategia ¿No? Si eres No sé Yo creo que por ejemplo En cualquier estrategia Hombre Norcoreano Es un troll En realidad Vale que lo pienso No Es norcoreano ¿No conocéis A norcoreano Y el Y el Super mega Evento que hace De planilubio Que invita A Niño A Luis que se abatee Y a toda esta gente Que los dejan de dículo Por favor Y sale esta en prensa Porque sos magnífico Norcoreano Pues A no ser Que tengáis muy 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 definida Lo que es la estrategia Yo tampoco os diría Que dejaréis Que contestar a todo el mundo Hay gente que valora Por ejemplo El índice de cloud No Es que si no tiene Un índice de cloud De 50 No le hablo Pues a mi eso por ejemplo Me parece una estrategia Muy vana Un fin Un poquito recorrido La estrategia necesita De un buen análisis Y de una buena proyección Y luego Márcate un objetivo El objetivo Si no lo tienes Que es lo que quieres alcanzar Y en cuanto tiempo ¿Vale? Vamos a ir patinando siempre Sobre Porque quiero alcanzar Tener Pues no sé Esto es el centro de Sevilla Quiero tener una oficina Ya pero eso Eso que es Para eso como lo van a alcanzar ¿Cuál es su trabajo? Márcate el objetivo Y busca ya Cuál es esa meta Y luego Tienes que empezar a elegir Cuál es su red De contactos No vale de nada Yo os digo por ejemplo Mi opción Yo no confío en alguien A quien no conozco En la vida real De inicio No puede ser desconfiable Esa persona Pero yo por ejemplo A Jaime Por ejemplo No sabía que lo conocía Pero no solo me ha pasado con él Me ha pasado también Con otra persona Esta semana He descubierto quién era Y la llevo viendo en redes Pues yo qué sé Y me habla mucho Pero Yo como no lo conozco muy bien No sé si no le hago ni caso Pues hasta que yo no conozco a la gente Yo no le sigo No me sigo de nadie Porque como he visto La reventa de los perfiles Pues no me solucía de nadie De alguien que diga Que tiene un perfil Y que lo va a mantener Bien Pero conozco gente Que ha reventido su perfil Ha modificado la identidad Y sabes quién ha sido Por varios motivos Porque alguna vez Les manda un DM Y lo tienes en tu bandeja De Twitter Y resulta que ahora No se llama ¿Cómo se llamaba antes? Ahora se llama Que si quiere Arro Catalina Y te salga O Porque haces un seguimiento De la gente Con la que A quien él sigue O a quien Le siguen a él Y dices Esto era un antiguo perfil De alguien que hace Enterofilia Y es americano O sea ¿Vale? Entonces Aquí debemos empezar El click ¿Cuál es vuestra red De contactos? Mi recomendación Es que utilicéis LinkedIn De modo activo La gente que habitualmente Ya tenemos Una serie de Metas alcanzadas Un trabajo Y una rutina Laboral Muy probablemente Utilizamos menos De lo que deberíamos LinkedIn Pero LinkedIn Es como una herramienta Muy interesante Por la cual Tendríamos la posibilidad De proyectarnos Y hablar de cosas Sin tener que asomarnos A ningún evento Porque los grupos En LinkedIn Son muy buenos Y si vas a grupos Que se hablan De tu sector Pues ahí es donde Mejor te puedes estudiar Eres lo que publicas Si eres alguien Que solamente Publica un tipo De contenido Y un tipo De temática Muy bien Pero si eres alguien También que tiene Una vertiente Humorística O una vertiente De cocinillas O una vertiente Pues también es algo Que puede acercar A los demás Entonces Tened muy en cuenta Que eres lo que publicas A partir de ahí Empieza a hacer Tu estrategia De contenido Que es muy difícil No porque haya Muchas redes Sino porque Cada una de ustedes Saber que No vas a transmitir Lo mismo Con el mismo tipo De contenido Aquí mismo Me habéis dicho Que no tenéis Una actividad En Youtube Por ejemplo Muy desenfrenada Seguro que En otras redes Si que lo tenéis Os hablo de Twitter Seguro que si lo hacéis Os voy a poner Un ejemplo Vale Para que veáis Cómo Si eres lo que publicas Puedes meter la pata Este fue Precisamente El caso Del community De banque Del community De manager De banque En su día Estas son cosas Bastante antiguas Y además No viene muy bien Por verla Porque él Puede el patrino Enseñar las lecciones Sobre liderazgos Pues imagínate Cuando estaba Tornando a las preferencias En ese momento Así calentito Cuando banque Antuiteo eso Montó una polvareda En redes sociales Que claro El community Decía Pero oye Que es el título De no sé qué Que lo estoy haciendo Por vuestro bien Pero no os dais cuenta Que la gente No estaba viendo A esa persona Que estaba Trasladando algo Que podía aportar valor No Estaba viendo Una marca Que estaba Derrostada En ese momento Entonces es importante También tener Ese tipo de Información Esta chavalita No llegó a trabajar ¿Veis por qué? ¿No? Porque ella dijo Que iba a empezar Su primer día Mi mañana es mi primer día En un trabajo de mierda Y su jefe Le dijo Vale Muy bien Bonita Venga ¿Vale? No pasa nada Quédate en tu casa Porque seguro Que hay gente Que va a aprovechar Mucho más Este tipo de Situaciones De pedir De un comentario En Facebook Que su trabajo Era aburrido Fíjate que cosa más Fíjate Súper pequeña En este caso Te puedo decir Que es que Comentar que tu trabajo Era aburrido No tiene mucha Implicación Pero Aún así Le dijeron Bueno Venga va No pasa nada Como no estás hablando Bien de la marca Pues te vas a tu casa Pero y este hombre En su perfil Emprendedor No sé cuánto Por nominar el mundo ¿Sabéis quién es? Era el directivo Del Real Madrid ¿Y qué pasó? Que se metió Con los sindicatos Que está todo su derecho A hacerlo Y a mí me gusta eso Cuando la gente pone Aquí son las opiniones personales No, no Vamos a hablar De tu vecina De la de Quinto Como le eché ¿Por qué van a ser? Van a ser las tuyas Personales Aquí son las opiniones personales No, perdona Detrás de ti Hay una marca Y este hombre Pues dijo que Uno por uno De los sindicalistas De UGT No sé qué No sé cuánto Y él cogió Y se metió Con los datos Cuenta personal ¿Eh? Qué importante Tiene que ser personal Es que ¿Qué va a ser? Impersonal Cuenta personal Que la vecina del Quinto Vas a poner No Entonces Somos los que publicamos Y si metemos la pata Hay consecuencias Acción y reacción Esto es algo Que debemos de Y esto de los de Domino's Pizza Tienen un vídeo ¿Vale? Y estos muchachos Se metieron en la nariz Trozo de queso Y cogieron también Su rodajita de salami Que fue utilizada Para los de Comín higiénico ¿Vale? Y lo vio sujez En fin Tuvieron que ser despedidos Porque aquellos Lo hicieron de broma Igual que aquellos policías Apercibidos también Por hacer ese vídeo Que hicieron ¿Vale? Vamos vamos Es que Realmente Tiene grandes consecuencias Que nos llamamos Que es lo que Tengo que hacer Por lo tanto Piensa muy bien Que es lo que vas a hacer Como lo vas a hacer A quien se lo vas a trasladar En que red A que tipo de contactos Con que tipo de contenidos En que plazo Para poder hacer Una situación En la que la marca personal Esto era un pequeño vídeo Que salió al final En fin El vídeo era una serie De herramientas Que yo os la digo De viva voz Para que sepáis Algunas de las que yo utilizo Utilizo Flipboard Para contenido Fitly Utilizo Evernote También para Para guardar Acumular Retocar Y Utilizar Información La misma información De diferentes fuentes Y yo Suministrarme De esa Crítica Digámoslo así A mi no me gusta Tener una única fuente Entonces Utilizo Fitly Flipboard Evernote Pocket Que es una herramienta Muy sencillita Que esa es la que La de los postings Que esa la voy dejando Yo ahí como Bueno a ver que he tenido Yo se me ha ocurrido No es lo suficiente Interesante para dejarme La nevermind Pero la voy a mirar En coque Y Utilizo también herramientas De edición de fotografía Que seguramente Que vosotros conocéis No sé cuál Utilicéis vosotros Pero yo Incluso para elaborar informes Utilizo Pixlr Express Porque como es difícil Trasladarle a los clientes El tipo de trabajo Que tú haces Se lo hago todo Con pantallazos Le pongo pantallazos Hemos subido Y le pongo flechitas Tantos No sé cuánto Y le voy poniendo Vale Se lo hago como un libro De un niño pequeño Vale Para que sea mucho más digerible Porque si le hago un informe De eso de por qué No sé cuánto Pues no me van a entender Entonces utilizo Entonces utilizo Pixlr Express Evernote Pocket Y la herramienta habitualmente Que yo manejo Para como gestor de redes sociales Es Hootsuite Pero nunca dejo La web O sea Cada una de las redes sociales Siempre tengo La pestaña abierta De todas las redes sociales Y Hootsuite ¿Por qué? Porque nunca veo lo mismo Vía web En Twitter Que vía Hootsuite Nunca veo lo mismo En Facebook O en LinkedIn Que vía Hootsuite Nunca veo lo mismo Y es sorprendente Porque yo digo Uy si me ha pasado esta respuesta Voy para allá Que no hagamos mucho el cabrón En realidad Que no hagamos muy consideración Que es lo que hacemos ¿Vale? Y nada Muchísimas gracias Si tenéis preguntas Espero que os haya gustado Ahí así ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Yo sí Alguien que no trabaja en esto ¿Cuánta hora O cuánto minuto Tendría que dedicarme? Porque Todo lo que tú has dicho Digo yo ¿Cuánto hago mi trabajo? ¿Cuánto hago mi trabajo? Pues mira Yo suelo tener Para eso también Una estrategia Entonces Si no te vas a dedicar Al mundo de social media Mi recomendación Es que Dividas tus días Por tipo de actividades Es decir Por ejemplo El lunes Voy a interactuar Con la gente En redes sociales ¿Qué tiempo voy a dedicar? Media hora Entonces Te pasas por Abre tu Linkedin Tu Facebook Tu Twitter Y comentas Sobre tu sector En las diferentes plataformas Es un día Otro día Voy a enviar Correos electrónicos O vía ADM O vía interno O vía Facebook O vía LinkedIn Hola He visto tu perfil No sé yo no sé cuánto Media hora Veinte minutos Otro día Me voy a dedicar A seguir a gente Pedir amistad Buscar no sé cuánto Otro día Me voy a Me voy a pregonar Mi Mi información Mi Mi cualidad En diferentes grupos Otro día Me voy a subir contenido A mi blog Eso sí No he hablado de un blog Porque Entendía que era algo que Vamos Que la he cargado Que hay que tener un blog Otro día Eso Coméntase En diferentes blogs Pero yo no le dedicaría Más de media hora al día Porque si no No te va a resultar productivo Y porque la procrastinación En redes sociales Es Es como Drogaina O sea Tú entras y dices Y porque estoy viendo Esta foto Que a mí Y dices ¿Y cómo he llamado De aquí? Yo no me lo pregunto Entonces yo Habitualmente tengo En mi teléfono Pongo Yo siempre tengo Cronómetro Siempre pongo Cronómetro Igual que para hacer deporte Pongo cronómetro Para Para hacer Dejeción en redes sociales Para mí 15 minutos Y ahora me salta la alarma Pim, pom, pim, pom O digo Venga Voy a buscar solamente 20 minutos Es la técnica virtual Que yo hago Cada uno La danza ¿Más preguntas? Bueno, soy El tío que ha preguntado Una cosa Menos mal Estuve no hace mucho En Facebook Con la marca que tenemos De la empresa De la empresa Y hizo una crítica Y mi decisión fue No contestarle No sé A ver Es interesante Saber a quién Se le contesta No lo conocía Vale No le conoces No guarda relación Con la marca Es decir Porque hay mucha gente Muy profesional Porque en redes sociales Somos todos muy listos Y sabemos de todo Y opinamos de todo Entonces Es capaz de llegar a alguien Ahora Si es alguien Que tú conoces Que ha podido tener Algún tipo de relación Con la marca Si es interesante Que pongas ese feedback Eso es una retroalimentación Que te puede ayudar a mejorar Otra cosa es La crítica Por la crítica Si no aporta nada Que yo Yo por ejemplo Yo no mito Gente que insulta Por ejemplo Si yo estoy hablando de Facebook Si, si Si yo estoy hablando de Facebook Pero claro En página Tú donde hablas En página o en grupo Yo por ejemplo Tendré que tener Una buena configuración Del perfil Y yo hay gente En el que si dice HP Probablemente Si pueda decir HP Pero si dice Hijo de tal Pues no lo va a decir Porque yo Tengo censurada A la gente que hace eso No Vale O también Estás en tu derecho De bloquear a trolls Porque yo por ejemplo De esos tengo También Si es una persona Que te está haciendo Daño de verdad Si es alguien Que te está haciendo Daño de verdad Tienes que acudir a la policía O si es alguien Que te está haciendo Daño de verdad Tienes que acudir A un juzgado Pero lo digo yo Y unos cuantos compañeros Que estamos de juicio Con este tipo de cosas No puede dejar que nadie Te amenace A mí me han amenazado De muerte Y yo Si siento que es alguien Que verdaderamente Me lo puso en mi blog Me dijo La verdad que mereces Morir de un tiro en la nuca Oye Bien Me llegó la IP Me llegó el correo electrónico La realidad es que Cuando tienes un punto es Hay una base de datos Que dice Quien eres Y cual es tu dirección Yo he conseguido al final Cambiar eso Porque es verdad Que he tenido Ciertos problemas Pero yo en el momento Que tuve ese problema Yo sí acudir a la policía Y lo denuncié Y punto Denuncié la situación Y ya está Pero a mí no había pasado nada Sí, bueno No ha sido una Una cosa tan grave Pero bueno Contestar está bien Siempre y cuando Tengas ese recurso Y siempre que sea Que verdaderamente Estás así O si no O te lo llevas Siempre tienes que intentar Sacar a la gente De las redes sociales Cuando tienes un ingenio de redes Tienes que sacar a la gente De las redes ¿Cómo? Te le vas a otro canal ¿Vale? Puedes inscribir a este correo electrónico Vamos a intentar Solucionar el crono Y ya está Y te lo llevas Pues sacarte las redes Porque las redes sociales Lo que hacen es contaminar Toda la información Y el que está llegando Pues en un momento dado Se va a entrar con eso Una cosa ¿Hay temas de lo que es Mejor evitar hablar? Mira Depende de lo que te dediques Yo siempre digo Que los perfiles son Pero por ejemplo Este hombre Que no guardaba relación Con la política Ni con sindicatos Ni con nada Pero era un directivo Del Real Madrid Pues evidentemente Si tenía que contener Ese tipo de cosas Nunca digas a las redes Lo que no quieres Que se sepa Entonces yo O sea Igual que tú sabes muy bien Cuando tú llegas a tu casa Y entras a tu A cuarto de baño ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Y por qué cierras la puerta? A lo mismo en las redes sociales Empieza compartimentar De que Yo Hay temas que no tengo Con redes sociales ¿Por qué no quiero Que se me Etiqueten ellos? Eso no quiere decir Que yo no sea una persona crítica Que tenga un poder De opinión Y que en un momento dado Crea que debo De ponerme el conocimiento De los demás Pero lo hago puntualmente Yo no hablo de No hablo de fútbol No hablo de política No hablo de Ahora me han bloqueado Un partido ¿Cierto? Y mira que les estaba Haciendo un gran favor Que les estaba Descubriendo trolls Y de repente Me han bloqueado Bueno Pero es cierto Que debes de Intentar evitar Temas por los cuales Se te etiquete Porque entonces Si va a pesar más La etiqueta De lo que no debes de hablar Te baja la visibilidad Bueno Más cosas ¿Ya? Bueno Con nada Muchísimas gracias Por no haberlo conmigo Y ya sabéis A ver que está Vuestra disposición Para lo que necesitéis Y aquí tenéis A Karen también En el networking Que bueno Evidentemente ya habéis visto En su marca Cuál es Y a lo que se dedica Independientemente De que os hubiera Contado Muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!